El lente cachondote Vamos a poner la siguiente rola Que queremos que se grabe chingón porque vamos a hacer un tema nuevo De el grupo Quintana, como chingano Gracias a mi carnal Rojas y los magníficos de la cumbia, como no Esa canción que llevan por nombre, me he quedado solo Bailamos Te fuiste Vamos y caballeros Con esta rola Con esta rola no queremos que ninguna dama se me quede simulado Se llama Me he quedado solo Que venga el sentimiento Quintana Yuiuslan Esa noche la máquina Venga el sentimiento Ahora Y este es tu estilo y el sabor Raúl Vergara Y el chicle Misicuris Si Martinenki y Rojo Martinen y Rosario Cholos 152 167 Se empieza que me muera Hoy quedó solo otra vez Hoy quedó solo otra vez Es poquitímido el tiro Que te largaste y lo voy gigante No se faltaron 100% de la familia De corazón Hoy tus promesas se fueron también Que bailan las luces Que bailan las luces Que la tumba en las bocinas Llegaron Hasta tu cabina Venga maná Kevin No ni voy El velico Beli Vijal Sonza Dito Chivar Odalis y Texi La médica Belén Chilina El merecefi The Queens Melodiado Brañas Miguelito Chucky El chino El malito tigre El malito tigre Venga el cono Solo Unos melicones Unos melicones Unos melicones A huevos Nuestra historia Nuestra historia terminó A Sempray Con mi acompaña mi carnal El famoso Sempray Junkers Con su chingón Con la famosa Amelia Aguilar Y Solido Bro Joder A Saco Nérico A mi compañero Si ve Mi chamaco El pillolo Recordando el sazón Y Mambo Compañeros de antaño Como chingano A huevos Va Si Soy y siempre seré Mi barrio siempre Nunca lo negaré 1-2-5-2 Mi barrio Gran familia mexicana Siempre representando Cholos de Bra 1-2-5-2 1-2-6-7 Solano 42 Bien vi Muy barrio de la 27 13 de Estonia Púndale Señor malos Mis carnales Hoy quedo solo otra El lente cachondo Juanita live Fírmale comadre No piensa y no piensa De alejito que estoy cachetón El lente más Cachondo No piensa y no piensa De ayer Mi compañero Mis promesas se fueron Compañeros de antaño Gracias Feliz aniversario Sonido se ve Su chingombra Mi esposa Jennifer Hoy es su cumpleaños Lo estima recorrer Que le pase chingón Le ponte de Esos mensajes Que mandaste Sonido se ve Sonido se ve No fue Un verdad Te amamos mucho Ya no estás Y todos los soldados Tuve que hablar Aquí Junto a mí Mi esposa Jennifer De parte del C.B. Solo Me bloqueaste de tu amor Te llevaste mi cariño Y me dejaste este dolor Que bonita rola Y se pega para mi carnal La fama de Nueva York Charlie, 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 Charlie Miki San Juante que es Manalco Scrappy está en cielo Hoy lo vamos a recordar Venga Hoy me acompaña mi chamaco Mi tongaño Alejandro Dorado Y su tóxica Alejandro Dorado Alejandro Dorado Y su tóxica Alejandro Dorado Tres por tres son nueve Ellos malos Nairos nueve Nada más El que quiera que lo compruebe El jefe de jefe es perro Cabrón de chango y el oso Bimbo Echo Chino Chingango y ángel La que son de citronzas Dale sabor Para la mami de mami Sisi Mali chamanga China Hoy quedó La diablita Otra vez Venga Que te largaste Y no piensas Dice Una Dice una Santa cinco personas Dos pistolas De ayer Hoy tus promesas se fueron Su pinche mazo porque Metamos su plomazo El maldito El maldito Ríos de ver Uno cinco Dos Uno seis siete Lo dice Feli Hasta el cielo mi carnal Hermana Hoy lo recordamos Por dar Topo Es poque pachuco Dos mensajes Wisi Chimuelo Bote y el chino Soy el chavo de gigante Muchos te amo Lina Boy Hacia México El diablito La buena Cholo Lebranz Tuve que arruinar Y Cholo 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 Se baila Junto a mí Otro gachito Dos trece Presente Soy Mario Cholo Lebranz Uno seis siete Uno cinco Dos trece De historia Chivo Grias De Chay Dike Gasper De Chonky Gasper De Yuyis Pedro Naduagas De Chamaco Los que faltaron Contigo Con mala Gracias Chivo Mata Mata perros El Chivo Venga Un malazo Oye nada más Dos trece Presentes Hoy Para el Joker Hasta el Estado Hoy lo vamos a recordar Póngale sabor Y se venga Y lo voy a hacer La briga y nos viene a ser Porque Mario Lo dimos a conocer Otra vez Lo que vamos a desaparecer Pero Chango Chino y Moreno Oso Santo Transo El Chapo Y el Pango Es conocido Es conocido La noche Y el siete Bimbo Mago Mando Y el Givi Fueron también Puro Mario Empezado Tres por tres a nueve En todo Nueva York Chol de Brons Uno cinco Dos Oto seis Siete Sube 42 Dos trece De Astania Gracias De Astania Niños malos Y en mí Los mensajes Las mensajes Las mensajes Las mensajes Las mensajes Las mensajes Muchos te amo Venga para Pachungo Con verdad Topo Perro Vicky Oso Malo Changwek Sondig el Mago Y el Oso Es poca y comadre Gemelo Dímido Caras y grifo Vicky Oso y Smoky Pachamaki Flaco Antrax Y lágrimas Y hoy me dejaste Este dolor Me he quedado solo Solo Más papi Mami Más papi Malo Eres tu amor Ahí están Para olvidarte Rojas 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 Gracias por la confianza Carnal Un Rojas Del maldito Imperio Vilma de Carnal Quieres Que un malazo Mi canal Trin TV A nuevo Continuamos hoy En esta fiesta Damas y caballeros Por supuesto